Vamos ahora hasta Irán, ahí está Diego Chávarri, este jugador peruano nacido en Estados Unidos pero no enseña sus documentos ni muertos en ese país de gringos, simplemente enseña el pasaporte guinda peruanito por supuesto, porque si no, se le vienen los iraníes encima. Bueno, marcó este golazo con el Costa Rich. Y ahora vamos a la pregunta.